Hola amigos de YoTube y les presento lo que compré. Es una lámpara para bicicleta que se carga por USB. La compré en Amazon. Tiene 250 lúmenes. Y tiene un speaker de 140 decibeles. Que la verdad si se oye fuerte. Bueno espero que si les gusta esta lámpara le den like. Miren la voy a prender. Y tiene tres modos. Strobo. Luz. Y apagado. Bueno no olviden darle like al comentario. Y suscribirse al canal.